Tengan todos muy buenos días. En ese miércoles 7 de octubre, la Iglesia celebra la bienaventurada Virgen María del Rosario. Pidámosle a nuestra Madre que nos ayude a acercarnos a su Hijo y démosle gracias por todas las bendiciones que en ese día nos concede tener la vida, la salud, nuestras familias, y de colocarle en sus manos a todos los que nos piden oración. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 y siguientes. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, la fiesta de hoy de la bienaventurada Virgen María del Rosario nos invita a meditar los misterios de Cristo. Ella quien estuvo asociada a la misión de Jesús en el mundo, a su encarnación, a su pasión y resurrección. La práctica de rezar el Rosario comenzó en el siglo XIII, cuando se apareció a Santo Domingo de Guzmán, y le entregó el Rosario, prometiéndole que al rezarlo muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. La palabra de Dios nos propone hoy dar una mirada a aquella oración, que es modelo de toda oración, y que Jesús nos enseñó y dejó para vivirla el Padre nuestro, en la que encontramos una enseñanza sublime en lo que respeta a aceptar a Jesús en nuestra vida, sintiéndonos hijos de Dios Padre. Por eso el Evangelio inicia dando una alabanza al Padre Dios, que es amor, que es bondad, que es generosidad, y a santificarlo, a pedirle que venga su reino, que la justicia de Dios sea lo que gobierne en nuestras decisiones y relaciones con los demás y con nosotros mismos. A no desanimarnos, a pedir el pan de cada día, el trabajo, la alegría y la esperanza, pero también a pedir perdón por nuestros pecados, que no nos deje caer en la tentación y nos libre del mal. Que el Señor que es misericordia, nos proteja y nos conceda su salvación, y nos ayude en este peregrinar. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, así que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.